MADRE Aunque me acerco a tu imagen de flor, aunque me acerquen las sombras, aunque el dolor me avisione la piel, dolor a causa de ser. De ser apenas un soplo de Dios, que a su modo da el amor. MADRE 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 Ser misionero es tener el valor, ganar a tiempo y de tiempo. MADRE Que como vos lo has hecho, que como vos siempre lleve a Jesús, ha colocado en mi pecho. MADRE Madre, la vida es contigo a misión, por tantos, tantos senderos. MADRE 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 Y vos cantaste justicia de Dios, aunque fuera sospechoso. MADRE Madre, yo quiero cantar como vos, de mi perpetuo socorro. MADRE